Oye, pásame una plumita pa' darle macizo a la instrumental Wey, otra vez esta loquera, no puedo pararla, no puedo carnal Voy a explotar, yo soy la dosis para dialogar, para volar Haz lo que quieras, no voy a parar, así es mi vida, no pienso cambiar Soy de Sonora, puro San Luis, el más pesado, claro que sí Con el Pacheco, un yurro de huid, una cahuama, ando con el Chris Siempre pesado, si es con mi bola, un corridito, ponme una rola Por carretera, voy sin yarola, siempre lo digo, puro Sonora Ando sobre la misión de generar un chingo de pacas de feria Porque me gusta lo bueno y no voy a tenerlo con esa miseria No tengo lo que yo quería, soy tuerto, no tengo histeria Mi flow nutre mis arterias, la cosa la pongo seria Siempre sedado, llego su padre y me voy pateando al perro que ladre Ando en la nube, mi banda sabe, saca la volta, saca la llave Está bien, cabrón, loco, pues ya no freno Verjas, me atasco, soy todoterreno Se dieron cuenta que yo soy el bueno, que ando soltando mi puro veneno Sácala, sácala, cabrón, pa' andar iguales Arribita en la nube, bien a gusto, tú bien sabes wey Ando a gusto por los callejones, toda mi tropa, puros pelones Siempre enfiestado, lleno de renglones, quita ese verga, llegan los leones, los más feroces de México No ocupo armas, estoy bien loco Todo alumbrado por la misión, no la fallamos nunca cabrón Saca la mano y borja temblón Suman los bajos del callejón, mi condimento es puro sazón Vengo del barrio, vengo de son Ya no me interesa lo que de mi digan Tengo mi familia la que me motiva Son los que me tienen puro para arriba Fumo de la buena, pura de la chila Yo soy el flaco pesao, puro pendejo se me ha comparao Traigo el estilo, tengo a mi tumbao Soy el que pega y te deja tirao Yo no volteo, nunca bandera Bien puesto pa' lo que sea No importa lo que tú creas La vuelta se pondrá fea No rojo pa' que me lea Pregunta por qué cojea Sin barras, le empty te vea Tu morra por mi babea Me checan, luego investigan, después me marcan al celular Ya vieron que no paramos, que pa' morrer si hoy quieren llorar Sácala, sácala cabrón pa' andar iguales Arribita en la nube, bien a gusto, tú bien sabes wey Sácala, sácala cabrón pa' andar iguales Arribita en la nube, bien a gusto, tú bien sabes wey Sácala, sácala cabrón pa' andar iguales Arribita en la nube, bien a gusto, tú bien sabes wey Sácala, sácala cabrón pa' andar iguales Arribita en la nube, bien a gusto, tú bien sabes wey Donnie, otra vez loco Otra vez loco A-G-W-Pips La shit masiva está en la casa, cabrones Es el lef de papá Es el lef de papá Arribita en la nube A-G-W-Pips Ha Hyah tro